Venga, vamos a escuchar tipito enojado hablando de españita. Ten cuidado tipito, ya lo he ido avisando, ¿eh? Ten cuidado, ¿vale? Que lo de chotear de España está bien si lo haces con un español al lado, ¿vale? Y si el español te da de alguna manera permiso con su mirada, ¿vale? Hay una conversación, una dinámica implícita de que puedes hablar mal de mi país. Pero así de free, ¿sabes? En tu directo ya convertir esto en norma, Cuidadito, ¿eh, amigo? Cuidadito. ¿Eh? Van a empezar a subirse los argentinos y van a empezar a subir a la parra. Cuidado, hombre. Voy a ver la respuesta del pibe este que dijo tipito enojado e ignorante. Enojado e ignorante. Se me calma. Bueno. Esto va a react YouTube. Ahí está. Ya está todo preparado. El enclave. 10. Buenas a todos. Bienvenidos. No es mi culpa si se le volaron los tímpanos a todos, ¿sí? Sí, es un poco tu culpa, hermano. Esto es trim. Ah, este es el... ¿Cómo se llama el chaval este? Este es el colega de Roberto Vaquero. Este es el colega de Roberto Vaquero. ¿Cómo se llama? Pau, 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 pau. Este tipo puso la... Por cierto, lo que he dicho de tipito enojado al principio era coña. Vale, tipito enojado puede cagarse en España si le da la gana. Evidentemente. Era una broma, una broma. Pero no te pases, ¿eh, tipito? No te flipes tampoco. No te vengas demasiado arriba. También te aviso, ¿eh? Te entro allá y después te ha ido allá. O sea, no... Tipito Live Martes. Buena broma ahí. A la trimuna de Pau. Un programa que he decidido crear porque en algún lado tendría que quejarme y criticar algunas de las cosas que salen, pues, de actualidad política y de algunos personajes nefastos a los que me gustaría dedicarles unas palabras. Nefasto, tío. Tipito enojado, nefasto. Venga, tío, tengamos la fiesta en paz. Hoy vengo enfadado. Hoy vengo un poco... Soy un personaje nefasto. Porque, bueno, a raíz de la victoria de Milei en Argentina el otro día, pues, eh... UTVH, un tío blanco hetero, entrevistó a tipito enojado. Salimos aquí. Eh, chaval. Chaval. Egocentrismo fuerte. Nos mencionan. Sí, bien. A ver, esto yo me imagino que se refiere al clip que se hizo viral con tipito enojado en el que básicamente decía que la única razón por la que España no estaba en Argentina era porque formábamos parte de la Unión Europea y nos financiaban nuestra irresponsabilidad. ¿Vale? Que podrá debatirse. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Me imagino que Pau no lo estará tanto, ¿no? El coleguita este de Roberto Vaquero. Yo, un debate que os recomiendo a todos ir a ver. Lo tenéis en su canal también y en el nuestro. Pero, bueno, eh... A raíz de esta entrevista han salido unas declaraciones que ha hecho tipito sobre España que reflejan muy bien esa mentalidad servil y totalmente ignorante del liberalismo que además intenta aplicar a España poniéndonos de vuelta y media. Yo, bueno, le recomendaría a tipito que hablase de lo que sabe. Bueno. Economía no es su fuerte. ¡Ah! Yo toca la moral. Ya, eh, están chocando ya, eh. Están saltando chispas aquí, hermano. Me lo dice un comunista. Sobre España y los españoles con una soberanía moral e ideológica que yo sinceramente no sé de dónde sale. O sea, no sé qué le hace creer que puede decir esas cosas y quedarse tan ancho. Al menos alguien tendrá que responderle porque es una mentalidad que mucha gente aquí también... Tengo... Después les voy a mostrar. Tengo... Tengo efectos especiales para cuando me hace... Me hace esta... Va a empezar a tirar humo. Les voy a tirar humo yo. ...y que no entiendo. No entiendo. Bueno, una opinión es eso. Una opinión. Todo el mundo tiene una. Pero que sirva para algo ya es otra cosa. Vamos a ver qué dice el señor tipito enojado sobre... Hostia, Pau... O sea, no sé. Todos los que forman parte del mismo gremio como que tienen... Adquieren los mismos tonos al hablar. Es decir, yo noto por ejemplo que Pau... Porque he escuchado bastante vídeos de Roberto Vaquero y demás. Yo noto que Pau imita bastante el rollito que tiene Roberto Vaquero a la hora de hacer los vídeos. O lo intenta imitar. Se nota que está intentando seguir un poco el patrón. Y no sé, tío, me da... Es como que dentro de distintos grupos, sobre todo cuando son grupos así, bastante cerrados, endogámicos o como coño quieras verlo... Se tienden a repetir estos patrones. Es decir, yo por ejemplo... Mi gran mentor podríamos decir que puede ser Fernando Díaz Villanueva. Y yo no voy a hablar como Fernando Díaz Villanueva a la hora de hacer un vídeo. A ti nadie te imita. Eso debería decirte algo ya. Debería decirme... No, a ver, es que yo creo que... Si te fijas, las personas que hacemos vídeos así tipo... Pues tipito enojado... Mis vídeos, una alienada, libertad y lo que surja y todo este rollo... Tenemos cada uno un estilo bien diferenciado de los otros. Es decir, yo nunca he visto a nadie decir... Hostias, está intentando copiar esto. Bueno, no es cierto. La primera vez que vi al teatro de Will dije... Me está intentando ripear. Me está intentando ripear fuerte. De Real Luisma, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. ...sobre España, la moneda y nuestra dependencia con otros países. Venga, vamos a ello. ¿Poco has visto a Pau? ¿En qué sentido poco he visto a Pau? No, no, no. A ver, es verdad, no lo he visto mucho. O sea, esto que digo es por la impresión que me da después de ver la introducción que ha hecho del vídeo. Que me recuerda mucho a la que haría Roberto Vaquero. Que tampoco tiene nada de malo el tener como referencia a tu colega Roberto Vaquero e intentar imitar el estilo que tiene a la hora de hacer los vídeos. El problema que nosotros queremos tener. Es gracioso, ¿no? Ustedes no tienen soberanía monetaria. Ustedes no tienen banco central. Tienen uno que lo maneja Alemania, pero ustedes, en lo técnico, lo que le critican a mi ley es lo que ustedes ya tienen. Eso permite que no haya un tarado imprimiendo todo el tiempo dinero. Vamos por partes, ¿vale? A ver. Ustedes tienen el problema que nosotros queremos tener, ¿vale? La paradoja, ¿no? Dicen, no tenéis soberanía monetaria, no tenemos banco central. Efectivamente, no tenemos banco central. Nuestra soberanía monetaria está fuera. Es cierto que cuando hablas catalán lo hablo con un acento gallego. A ver, es cierto. Yo siempre... A mí se me pegan acentos muy random de vez en cuando. Que no tienen ningún tipo de sentido, pero de repente aparecen ahí. ¿Vale? El gallego, después de escuchar mucho al Chocas, quizás, puede que haya algo de eso. Pero yo también. A mí me han preguntado a veces, ¿pero tú eres catalán? Y yo, por favor. Los países que no están en el euro... ¿Qué les ha ido pasando? El andaluz no se me pega, ¿no? El andaluz no, tío. Ni el murciano. De mejor que a nosotros. Este problema que quieren tener Argentina es curioso porque es un problema que no quieren tener en Estados Unidos. Vaya. El portador de la libertad. Tío, mucho mostacho, tío. Que me digas que este estilo que está utilizando ahora mismo Pau no es exactamente lo mismo que veo cuando veo a Roberto Vaquero. Es que te estás riendo de mí, hermano. Te estás riendo de mí. Si es que utiliza el mismo tono, las mismas expresiones, la misma cadencia... Es exactamente lo puto mismo, tío. La simpleza de los argumentos liberales. Dicen, no, no vaya a ser que vaya un tarado ahí imprimiendo dinero mejor que lo imprima uno que está en Alemania, ¿no? Es curioso porque en vez de abordar los problemas de la moneda argentina y de la productividad argentina, los problemas de la posición totalmente servil que tiene Argentina respecto a otros países y respecto a grandes empresas y la razón por la cual su moneda está como está fatal, en vez de hacer ese análisis lo que hace es proponer la solución mágica. La solución mágica es vamos a depender de que imprima moneda otra potencia para... Cald, el tema es que yo no soy un soberbio de mierda. Yo te entiendo en tu planteo, pero no soy un soberbio de mierda. Entonces, yo entiendo... Y primero, no soy un soberbio de mierda, ni creo que tengo todas las respuestas, ni creo que voy a controlar todo. Así que, como no puedo ser el presidente, no puedo manejar el país, no todo va a ser a gusto y a chere. Entiendo que hay una oposición. Entiendo que incluso no asumió mi ley todavía y ya hay una marcha en contra de él. Entiendo que hay gente que llama a que lo va a tirar del gobierno. O sea, como yo entiendo todos esos factores, también entiendo de que... Bueno, si vos dejas la maquinita de imprimir... Bueno, Sergio, ¿cómo van esos orcomandos? Si quieres te enseño a jugar a ese juego. Escríbeme por susurros. ¿Cómo van esos orcomandos? A ver, si te refieres a estos, los tengo desde hace bastante, ¿vale? El Kill Team y me lo compré porque me molaban las miniaturas, no porque tengo una intención de jugar, que si a lo mejor en un futuro pues acabo jugando, bien. Pero en principio soy muy malo con los juegos de estrategia tipo Warhammer y este tipo de cosas, nefasto. Lo que vos decís, que se puede, ojo, que es dejar de imprimir, sí, no tener deficifico. Por cierto, no lo voy a decir, bueno, ya que lo estoy diciendo, pero me escribió un chaval que pinta... Me escribió en plan, no lo voy a decir porque ese chaval probablemente pues tenga su carrera y sus cosas y demás, pero me escribió un chaval que pinta muñequitos de estos miniaturas que se te va la puta cabeza. Es una locura. Sí, te escribí, no tengo vergüenza, tú no eras. Tener una cierta responsabilidad económica, me parece muy bien, o sea, más o menos cuidar la macro, si se quiere, así en términos muy sencillos. No pedir préstamos, no nada, no endeudarse, no nada. Ser sobrio. Bien, termina el gobierno de mi ley, viene otro, viene Massa, por ejemplo, y hace lo que hizo Massa hasta ahora. Viene Macri y interviene el Banco Central como lo intervino. Entonces, no es que yo no entienda cuál es la solución ideal. Si vieras algo de mi contenido, lo entenderías. La solución ideal, obviamente, es no hacer mal las cosas. Bueno, para mí incluso es no tener el Banco Central. Hostia, eh, aquí Tipito Enojado está en contra de lo malo, eh, y a favor de lo bueno. Ojo, eh, que yo así también, yo así también argumento, eh. Pero, nada. En Chamán, la solución ideal es no hacer mal las cosas. Teniendo novia cordobesa comerás bien aunque te vayas a Andorra. Muchas gracias por la suscripción. Pero, lamentablemente, en Argentina somos idiotas, ¿sí? Yo lo admito. Yo sí soy consciente de los gobiernos de mierda que tengo. No soy un nacionalista cegado pensando de que no, seguramente esta vez Moreno no va a intervenir los precios o cosas por el estilo. No. Yo ya sé que sube el próximo político y se pone imprimir. Entonces, buscamos la solución que es apta para nosotros. No la ideal. O, bueno, quizás la ideal para nosotros. ¿Cuál es? Quitar la maquinita de imprimir a los políticos. Esa es la única que nos queda a nosotros. Y la única forma de hacer eso, y no es cambiando la carta orgánica del Banco Central. Porque ya se la metieron en el culo en su momento. Más de una vez. Es dependiendo de otro Banco Central. Lo siento. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, está todo bien. Yo vivo en la realidad. En el mundo de lo real. Que hagan con nosotros lo que quieran. Y mi pregunta es, otra vez, ¿por qué esa potencia no delega la impresión de moneda a otra gente? ¿Por qué Estados Unidos se agarra? Porque tienen mejores políticos que nosotros o tienen mejores votantes que nosotros. Cualquiera de las dos. El votante argentino no entiende la relación entre emisión e inflación. Entonces el político argentino no tiene miedo de financiarse con inflación. O sea, con emisión monetaria. ¿Entendés cuál es? Que también se quieren convencer de ese tipo de cosas. Es decir, yo por ejemplo leí, creo que fue Eduardo Garzón, que le pagaron dinero, Pitalín, por ir a Argentina. Y explicarles a los argentinos que no necesariamente la emisión de moneda tenía que tener un vínculo o una correlación con la inflación. ¿Vale? Porque es a lo que se dedica Eduardo Garzón. A articular discursos de estos de fantasía sobre imprimir billetes y este tipo de cosas. Entonces, al final, no es una cuestión, yo creo, de... Yo creo que muchas veces esta peña se quiere convencer a sí mismo de que pueden, básicamente, hacer lo que quieran con la emisión de moneda y todas estas cuestiones y simplemente para autojustificarse se rodean de pensadores o de ideólogos o de gente que articula teorías como Eduardo Garzón que les explica que si lo hacen de manera responsable y por el bien del pueblo, pues no va a pasar nada y todo va a salir a pedir de boca. Es el problema. Como el votante argentino no lo entiende y no lo castiga lo suficiente, y de hecho, te digo, spoiler alert, no lo entiende nadie aparentemente. Porque en la pandemia todos imprimieron. Y todos agarraron el cheque en Estados Unidos cuando llegó. No entiende nadie, así que mañana hay un peligro, ¿no? Pero acá sobre todo no se entiende. No se entiende. Lamentablemente así. A ver, y entonces la solución está en saber administrar bien eso internamente y no en delegarlo a poderes extranjeros. ¿No sería mejor teóricamente? Sí, teóricamente sería mejor. Pero aquí, por ejemplo, Tipito lo que te está diciendo es que mientras miras Estados Unidos y ves una estabilidad, ¿vale? Que podrá fluctuar, pero hay cierta estabilidad en el valor del dólar, miras Argentina y ves el valor del peso argentino y no te encuentras esto. Entonces, básicamente, dice, teóricamente lo ideal sería que los argentinos lo hiciesen bien. Pero en el momento en el que tienes una moneda que no vale absolutamente nada y te diriges a una hiperinflación y todos los gobiernos han estado abusando de esta herramienta y de la maquinita de imprimir billetes, yo entiendo que venga alguien como Tipito enojado y diga Oigan, ustedes no tienen la responsabilidad ni el sentido de Estado, tío, para no dedicaros sistemáticamente a hacer esto para salvar los platos. Y lo estamos pagando todos los argentinos en una situación que es tan paupérrima. Entonces, rollo de así, idealmente pasaría, habría muchas cosas que serían lo ideal, pero en el mundo real, pues, hay que atenerse a lo que hay. Y lo que hay en Argentina es un ejército de políticos irresponsables que... Pues eso, tío, socialistas. ...como un clavo ardiendo... El volumen de vídeo está abajo, ahí lo subo. Me encantaría, pero de vuelta, convivo con simios comunistas, por cierto. Entonces, como convivo con simios comunistas, no puedo, no puedo. Entiendo que estamos en una democracia, no quiero una dictadura, así que, por lo tanto, voy a convivir en democracia y voy a buscar soluciones que funcionen para todos y que pueda llegar con consensos. Irónicamente, es más fácil en Argentina dolarizar que no emitir. Irónicamente, o sea, es más fácil dolarizar la economía y terminar con la inflación que apostar a que el próximo que suba en el próximo gobierno no emita. Es increíble. ¿Por qué los países más productivos, o al menos estos países que tienen de referencia los grandes, no me vale decir un país de 400.000 personas, imprimen su moneda? Porque son menos corruptos que nosotros. No es mucho, no es mucha más complicada la situación que eso, ¿no? No tiene más complejidad. ¿Por qué? Es gracioso, es muy gracioso. Dicen, no, que no haya un loco imprimiendo dinero. No, no, no vamos a tener a alguien elegido de manera soberana, controlando cuánto dinero hay y cuánto no hay. No, no, lo hacen los estados más capitalistas del mundo, pero no, no, eso es de socialistas, no. La Libra, la Libra en el Reino Unido, es una gilipollez, hombre. Eso, es de locos. No vamos a tener... A ver, de vuelta, si estoy en contra del Banco Central, tenés un canal de un español que yo respeto mucho, y me parece uno de mis canales preferidos, que es Economic Pills, donde él mismo te puede explicar por qué España, o ningún país debería tener un Banco Central, pero más allá de eso, de vuelta, más allá de eso, porque nadie debería intervenir las tasas, por ejemplo, o imprimir más, por ejemplo. Pero más allá de eso, insisto en la parte de que no se trata de comunismo, socialismo, liberalismo, esto es política. Lo siento, es política. La única forma que hay práctica de evitar que los políticos nuestros impriman es esta. Ojalá hubiese otra. Ojalá. Si hubiese otra vía, la tomaría. Pero vos tenés que entender de que, por ejemplo, uno de los candidatos y una de las personas que tiene más tracción política, no en votos, pero tracción política ideológica, es, por ejemplo, Grabois. Y Grabois, por ejemplo, es un tipo que te toma tierras. Por ejemplo, que te expropia. Entonces, yo comparto una democracia con ese sujeto, ¿me entendés? Con ese virus. Por lo tanto, como comparto una democracia con ese virus, tengo que encontrar formas de que ese virus no pueda hacer daño. Y dejar un Banco Central ahí desnudito, con los pantalones bajos... A ver, yo creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo aquí Tipito Enojado. Tampoco voy a, porque no me apetece ver toda la reacción de Tipito Enojado a Pau y demás. Podéis verlo en el canal de Tipito Enojado. Me parece que tiene mucha razón. Me parece que es muy realista la forma que viene de entender esta problemática. Carlos Muchacho, gracias por la suscripción. Yo puedo entender que hay otras personas que puedan decir, no, a ver, pero es que teóricamente lo ideal sería esto y no esto. Lo ideal sería que tu soberanía no dependiese de otro país o lo que tú quieras. El rollo de, sí, habría muchas cosas que serían ideales, pero en el momento en el que un país se encuentra como está Argentina, yo creo que hay que dejarse de idealizar o de intentar seguir el libro, según lo pone la teoría, y aplicar cosas prácticas que puedan llegar a funcionar. No tiene demasiada vuelta, ¿eh? Uf, está muy top, lo pone de vuelta a Pau. Eso no va a funcionar. Alguien imprimiendo dinero, elegido de manera soberana, ¿no? Tiene que hacerlo otro país, otra potencia, que decida nuestro futuro. Si lo pone de vuelta, porque está 40 minutos hablando, sí. Y ser la puta Europa. Bueno, pues nada, es lo que hay. Sí, pero de vuelta, te estoy diciendo, estoy admitiéndote, no es la solución ideal. A ver, yo creo que estos dos deberían hacer un debate. Es lo que yo pienso, ¿vale? Es mi idea y creo que debería salir adelante. Yo apoyo la emoción. Desde aquí emplazo a Pau y a Tipito Enojado a que haya una gran colisión de mentes en un directo próximo. ¿Estaría bastante guapo? Estaría bastante guapo, hemos dicho. Vamos para...